Una nueva edición de una mega muestra, estamos hablando de INTA Expone 2011. Esto será en la provincia de Córdoba y el que nos trae todas las novedades es un invitado, nuestro compañero Raúl de la Torre. Bienvenido, Raúl. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo te va? Y efectivamente, estamos con el ingeniero Emilio Severina, él es director regional del INTA Córdoba, justamente, que tendrá la responsabilidad de la organización de esta sexta edición, es del... Sexta edición, efectivamente, del INTA Expone. Y en Marcos Juárez, este año, o mejor dicho, ahora en abril del 2011. Abril del 2011, el 15 al 17 de abril del 2011, en la estación experimental del INTA Marcos Juárez, prácticamente pegada a la ciudad de Marcos Juárez. Una exposición que pretende llevar las novedades, las innovaciones tecnológicas, innovaciones en materia de prácticas en la producción. ¿A quién está dirigida? Bueno, en realidad, el INTA expone, se hace el experimental de Marcos Juárez, pero responde a la gran región pampeana, es decir, en la gran región pampeana hay 15 estaciones experimentales que tiene el INTA, es decir, en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Río, Buenos Aires y La Pampa, y se ha elegido Marcos Juárez. En esas estaciones experimentales se realizan trabajos de investigación y de difusión de tecnología y la intervención del INTA a nivel de los territorios. Entonces, allí vamos a mostrar todos los trabajos y los productos institucionales que el INTA tiene en los principales cultivos y ganadería de la gran región pampeana. Está dirigida fundamentalmente, digamos, a todo público, pero le damos mucho énfasis, sobre todo, a la presencia de todo lo que es la comunidad educativa, en sus diferentes niveles, ya sea, escuelas primarias, secundarias, las universidades, por supuesto, facultades de agronomía, facultades veterinarias, y sobre todo, esta oportunidad, una énfasis importante en el tema de los agrotécnicos, digamos, ¿no? Sí. Que, bueno, en ese sentido tenemos mucho trabajo nosotros históricamente con las escuelas agrotécnicas, así que ese sería, y público en general, productores, profesionales, en fin, todas... A mí me tocó estar, participar de lo que fue la última edición, INTA Mendoza. Sí. A mí, le digo algunas cositas que me llamaron la atención. Una, la cantidad de gente que pasó por ahí es impresionante. Yo no me imaginé que me iba a encontrar con una muestra y una exposición con tanta presencia. Y el otro tema que lo quería vincular también es esto, el público en general se acercaba y participaba de las charlas técnicas y conocimiento que se difundía, muy distinto a lo que tradicionalmente conocemos como las grandes muestras comerciales, porque esto no es ni Expo Agro, ni una de esas grandes muestras que son fundamentalmente venta de productos y demostraciones de las grandes empresas, ¿no? Así es, sí. Repito, es una muestra básicamente tecnológica y didáctica, digamos, educativa. No tiene un fin comercial. Por supuesto que al mostrar todas las innovaciones tecnológicas que a través de nuestras investigaciones hacemos, también hay muchas investigaciones que se hacen con alianzas estratégicas con parte del sector privado, como empresas del sector privado, como empresas públicas, universidades, etc. Así que en ese sentido también vamos a tener en la muestra una gran carpa institucional en la cual vamos a estar con nuestros socios mostrando todas las investigaciones y los productos de esas investigaciones. Como decías vos, la última fue en Mendoza, fue una muestra que hubo más de 90 mil personas. En las cinco muestras, en INTA lleva, hacemos una encuesta de la cantidad de gente que va, en las cinco muestras prácticamente han existido más de 320 mil personas. Así que bueno, esperemos que en esta edición del INTA expone Marco Juárez en abril del 2011 el tiempo nos acompañe para tener una muestra de excelencia y bueno, y que la gente también nos acompañe, por supuesto. Hay algunas cuestiones que generalmente, o tradicionalmente, la gente no conoce, el INTA. La gente común, no la gente de campo, que por supuesto está muchísimo más cerca. Pero por ejemplo, las investigaciones que ustedes desarrollan, digo dos ejemplos porque lo tengo presente, en semilla o en sistemas de riego, en este tipo de oposiciones también suele haber una demostración y una forma también de difusión de... Sí, bueno, en ese sentido la muestra, ¿cómo la vamos a hacer en la muestra? Lo que tratamos de hacerlo es lo más didáctico posible, de tal manera que el público le quede muy claro el mensaje que se quiere transmitir. Ya sea lo viejo y lo nuevo, lo que está mal, cómo se debe hacer bien, en un manejo de cultivo, etcétera, etcétera. En el caso específico que vos decís, en la agricultura, efectivamente el INTA trabaja mucho el mejoramiento genético de las principales especies. En este caso, bueno, trigo, soja, maíz, girasol, maní, que son los principales cultivos en la región pampeana. Allí vamos a mostrar los avances que hay en mejoramiento genético, cultivares propios de la institución o cultivares logrados propiamente, pero que los hacemos con alianza con algún semillero o alguna empresa privada. Eso también va a estar presente y es muy importante. En el caso del riego, nosotros prácticamente en Córdoba se lidera todo el tema riego, fundamentalmente el tema riego por aspersión, con agua subterránea, y allí vamos a mostrar en todo lo que es el sector agricultura, las diferentes tecnologías para hacer el mejor uso del agua del suelo y el más eficiente uso de esa agua. Bueno, esperemos que se luzcan los cordobeses con esta muestra. Los menducinos lo hicieron muy bien, así que tienen que competir por lo menos a ese nivel. Y que tengan la concurrencia del público que tuvieron las anteriores, porque realmente es evidente que la gente aprende, se acerca al INTA y aprende mucho de este tipo de cosas. Ingeniero Severina, le agradecemos muchísimo la visita y bueno, estaremos al tanto de todo lo que tenga que ver con la organización y la realización en abril de este sexto Intespone. Gracias. No, gracias a vos.